Cómo preparar los garbanzos en menos tiempo por VanCamps Los garbanzos son uno de los granos que más tardan en ablandar. Para hacerlo en menos tiempo, debes agregarlos al agua ya hirviendo e incorporar la sal en la mitad de la cocción, no al inicio. De esta forma conseguirás que los garbanzos se cocinen perfectamente y en menos tiempo.